Ya estamos de regreso en Conexión Claro y tenemos para ustedes una entrevista con Rhymex. Por si no lo conocen, les cuento que este hombre llegó al mundo de la música de una manera muy singular. Él es ingeniero y tenía un trabajo en la NASA para relajarse hacia mezclas de canciones. Pero un buen día le llegó la inspiración y compuso el tema Oye Mujer, que pronto alcanzó casi medio millón de reproducciones. Rhymex nos habló precisamente de sus inicios y de la nueva versión de su más grande éxito, entre muchos otros temas. Vamos a verlo. Esto comenzó hace cinco años. Yo estaba estudiando la ingeniería aeronáutica. Gente que me tuve la gran suerte de haber ido a hacer una estancia en la NASA, en California. Entonces, estando allá, pues veía los desarrollos y todo eso y me gustaba poner cumbia de fondo. Un amigo me recomendaba y me gustaba el contraste. Y entonces ahí fue donde hice un experimento en el que produje digitalmente una cumbia con todas las influencias del trance y de la música electrónica que yo tengo. Entonces, así nació este estilo electrocumbia. La primera canción fue Oye Mujer, hice un video muy sencillo, lo puse en YouTube y a la fecha ya casi medio billón de reproducciones. Son 500 millones. Y después se sumó Juanes, gracias a una estrategia de parte de mi compañía, a la que ya pertenezco, que es Universal Music. Y así fue como sucedió. Son 19 tracks, incluye versiones cinemáticas, acústicas de algunas de mis canciones. También tengo remixes, por ejemplo, en Tribal. Oye Mujer está en Tribal, de parte de Tribal Monterrey, específicamente de su integrante Sheko Beat. También metimos por ahí un remix con un artista que hace cumbia hipster, que se llama El Dusty, que es de Corpus Christi. También viene esa versión, junto con otros chicos que se llaman El Freaky. Y unos amigos, así amigos de toda la vida, me hicieron un remix y me gustó y lo incluí. Y además seis canciones cumbias, que la verdad es que no es porque sea mi disco, pero yo siento como Edmundo, fuera del remix, que es una gran colección. Lanzo el siguiente EP, que se va a llamar Fake Lover. Es una experiencia interesante con este disco, ya lo van a descubrir. Está muy variado también. Y estoy ya muy próximo a hacer una colaboración con Becky G. Y Talía también me escribió. Yo estoy con esos pendientes, estoy atrasado, porque como yo produzco, yo escribo, yo hago la música, pues toma más tiempo. Y aparte yo doy las entrevistas. También vendo los discos en el metro. Y entonces falta... A veces el tiempo sí se limita a algo, pero ya me estoy apurando. Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Invito a que me sigan en las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, en arroba drymixmusic. Y esto es La Electrocumbia con Drymix. Queridos amigos de Conexión Claro, quiero invitarlos a que estén muy al pendiente de todo este proyecto de La Electrocumbia. Así que los invito a que escuchen mis canciones y la nueva que se matura es La Razón, aquí en Conexión Claro. Cuando escucho que me dices, que me amas, que te mueres por sentir mi cuerpo, que de ti nunca me vaya. No dejen de seguir de cerca la carrera de Rhymix y mientras tanto quédense en Conexión Claro, porque ya volvemos con mucho más para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!